¡Suscríbete! El Black Ops 2 últimamente me encanta Yo estoy jugándolo bastante Aquí estoy jugando en modo baja confirmada, creo Sí, baja confirmada Con un arma que se llama PDW, creo, o algo así No he jugado mucho con esta arma Solo una partida, la partida anterior de hecho Que es la que he grabado para mi canal Uff, qué miedo Para mi canal principal Hostia, cómo mola esta cosa Seguro que sale en la campaña Aún no he jugado a la campaña, por cierto Solo he jugado lo que habéis visto en el vídeo Y nada ¡Hala! Me he cargado uno ya Estoy mejorando bastante en el Call of Duty Yo antes era malísimo, como todos sabéis En el Black Ops, sobre todo En el Modern Warfare 3 no tanto Era más decente Pero en el Black Ops 2 es donde por fin Me he desenvuelto completamente mi calento Y por fin juego tal y como es debido Y no tal y como juego yo Ahí hay un tío ¡Uy! He sido ascendido Ya he subido un nivel más en esta partida Bueno, no quiero campear Porque esta clase es para ir corriendo por ahí Y no es para campear Ahí hay un tío ¡Jo! No tengo recarga rápida de momento Así que Me temo que ¡Jo! Me ha matado Y voy a matarlo ¡Oh! Baja de negra ¡Qué pena! Tengo un UAV a la espera Creo que voy a subir un poco los puntos A ver si puedo conseguir el Loadstar Que lo acabo de desbloquear Y según lo que he visto Es una pasada de ventaja Vale, pensaba que aquí había un tío Pero no No, no lo había Drone cazadura ligado Bueno, así que voy a usar la UAV Que ahora servirá a mi equipo Venga tíos Disfrutad Que no había ninguno puesto Y A la peña le molan los UAV Ahí hay un francotirador Lo he visto de reojo A ver si lo veis en el vídeo ¡Oh! ¡Qué cabrón! Nivel 9 me mató No se tiene skills Y no como los pros Como yo No, cada día no soy pro Soy un noob total Pero bueno No estoy jugando tan mal últimamente Como he dicho El juego la verdad es que me mola mucho Y por suerte en esta partida No pasa como en la anterior Donde Ya la he grabado Lo podéis ver en mi canal Nuevo Pero en la anterior partida Me pasaba otro rato Que había un montón de peña Con cuchillos corriendo por ahí Y que he intentado sacarse Los logros de los cuchillos Que Pfff Vaya Me he vengado del tío Oh Baja confirmada por compañero Qué pena Oh Lleva una rachita bastante decente ¿Asistencia? Bueno Jo Iba a denagarla yo Nope tío Lo que mola es que Este arma tiene un montón de balas En el cargador Tiene 50 ¿verdad? Si tiene 50 Es una pasada Macho Estoy de racha brutal Tengo ataque relámpago Pero quiero sacar el loadstar Gracias Relámpago mola Pero loadstar mola más Jo Asistencia Venga un poco más Y consigo loadstar Bueno de hecho Muchísimo más Porque loadstar Creo que requiere 1400 puntos Nunca he llegado tanto En mi vida En ningún COD A ver si Esta vez hay suerte Que últimamente estoy La racha de suerte He estado jugando Y me he sacado Un montón de tiradas Buenas para equipo Que estaba esperando Durante mucho tiempo No lo he sacado Porque si de repente En un día todo Así que Creo que hoy Lo voy a conseguir Venga Quiero conseguir loadstar Cago en Cago en ti macho Me la has jodido Nivel 9 me la has jodido Ahora Espera Pero estas rachas Se guardan En el Black Ops Así que puedo seguir Intentando conseguirla Creo A ver si la consigo Vamos ganando brutalmente Estos tipos son noobs totales Tenemos un UAV puesto Así que No nos pueden sorprender En principio Aquí hay uno No No nos pueden sorprender Ah no No Porque veis que ahora Se me sube muy rápida La barra Eso significa que Voy a sacar un UAV Otra vez Jo Nope tío No me vas a matar hoy Bueno quizás si Si Ha sido un UAV Me tengo Bueno No ha matado a nadie Su puta madre A ver si me mató a alguien ahora Se me mató a uno Solo a uno Bueno UAV No está mal No está mal Sobre todo para ser un yo Yo suelo ser fatal en estos juegos Ya lo sabéis Pero Aquí no tanto Aquí soy decente No sé si son noobs ellos O Seguramente sea eso Que son Simplemente son super noobs ellos Me están molando por Por 20 Y por Y por todo Últimamente me va fatal el 20 No sé si le pasa a todo el mundo O solo a mí Me ha matado a este tipo Soy nivel 13 ya Eh A propósito Es un nivel 14 Que sí Que últimamente el 20 me va fatal No se me recargan las páginas Tengo que darle F5 todo el rato No puedo entrar en mi perfil siquiera Y no sé Me parece Es el fin del mundo No que va Pero Me va bastante malillo Y la gente me intenta hablar A Benofis Sobre todo A Benofis Y No lo consigue Porque ¿Qué haces tío? El tío que me ha matado antes Me ha vengado Eh Me va tan mal Que no puedo contestarle al pobre Y cree que estoy pasando de él Pero no estoy pasando de él Se ha vengado Mi vengador O sea Sí Me he vengado No Se ha vengado Del que me he vengado Autovenganza Doble venganza Triple venganza No yo que sé Baja denegada No era mi chapa Me debía haber dado más Por baja denegada propia Voy a intentar matar peña Con pistola Se desbloquea Ahora mira Reflex para mi pistola Incluso con la pistola Soy La hostia ¿Dron cazador enemigo? Eh Uno a U en camino No Aquí no hay nadie Están todos por ahí Spawnean por esa zona A ver si puedo cargarme Alguien con la pistola No hay ningún franco Por esa zona No Hay un tío aquí Venga ven Ven tío Ven Sube No va a subir ¿A dónde va? Sí que va a subir Lol Es el tío del que me ven Adelante Lol 2 U a U V Venga Oh Le iba a cuchillar Pero no me ha ido tiempo Porque soy manco Y aún no estoy acostumbrado A la U U a cuchillar Eh No tengo cuchillo equipado Con el cual puedo Matar a peña Para conseguir logros ¿Verdad? Y si lo tuviera No lo usaría seguramente Porque es una mierda A ver tío Lol Le iba a campear con la pistola Pero no Ese tío ha sido mejor que yo ¿Cómo voy de 19-10? No 19-7 Uf 19-7 Para mí es la hostia Es casi 3 Este arma me encanta Joder Es la polla de arma ¿Por qué hay un tanque aquí? Me recuerdo al vídeo Meanwhile In Eso sí que es Sprayar palas Sí, bueno A través de la pared Me ha matado Qué cabrón Menos mal que no sabía Al principio Que se podía matar A través de paredes Yo ahora lo sé Y voy a matarte Cabranazo Voy a subir por aquí Y te mato Que sé de dónde vives Ja, me he venado De los dos Tiradora batida Joder Ese robot me ha desconcertado Ahí hay alguien No, pero se va para otra Ase No campees, macho, bueno, ya que has dejado la mina y vas a campear ahí, pues yo me pido. Baja de negada. La hostia, ahora se pone a snipear este tío, macho, es más pesado los nubes estos que se crean guays por ponerse una Franco. Voy a intentar matarlo, ahí hay uno, voy a pasar de él, claro, claro. ¿Dónde apareció este? No estaba en mi Huawei. Es una partida bastante larga para ser Cloud Duty, ¿no? Esto ha costado una partida tan larga, ¿durará ya 10 minutos o por ahí? He cicleado el Play Cloud porque suele, cuando se me acaba el espacio en el disco duro, esta mierda lo que hace es corromper el archivo completamente. ¡Se ten, chochin! ¡Chao, chochin! dijo. ¡Plum! Venga, que tengo 19 balas aún. ¡Hala! ¡Cabrón este! Uy, me lo tengo que cargar. Me lo quiero cargar ahora. Macho, eso si no... Una mierda. Vamos a terminar la partida, ¿no voy a vengarme del cabrón ese? ¡Jo! Quiero vengar. Me cae fatal. ¿Dónde está? Quiero vengar del cabrón CT este. ¡Jo! Va a acabar la partida ya. ¡Ja, ja! Me he vengado al final. ¡Tron cazador! ¡Tron cazador! Bueno, bueno, bueno. ¿La última ha sido mía? No, creo que no. Lesina ha abandonado la partida. No, la última no ha sido mía. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis, suscribiros a mi otro canal para ver vídeos similares. Y como siempre, dadle like, favoritos y suscribiros a mi canal, ya lo he dicho. Pero, como os plazca, también podéis pasaros por nuestro foro donde hablamos sobre distintos juegos, incluido este. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!